Bienvenidos a un nuevo vlog. ¡Comenzamos! Pues sí, hoy abro un vlog aquí, desde la playita de Benidorm. Disculpad mis canas y no estar tan presentable, pero es que... Luego cuando vaya al hotel, os voy a contar cómo me han surgido esta escapada de cuatro días en Benidorm. Os voy a compartir un poquito de mis vistas. No lo hago para daros envidia, ¿eh? De eso nada. Yo siempre para compartir, porque compartir ya sabéis que es de guapas. Mirad, ese es el parque de Elche. Por aquí, la isla típica de Benidorm. Aquí es salvavidas. Todos los rascacielos que se ven por ahí. Benidorm consta de dos playas. Una es la de Levante, que es donde está más el turismo inglés, alemán, europeo, vamos. Y esta zona, la de Poniente, es más el casco antiguo de Benidorm. Y a mí es la que más me gusta estar, porque es la más familiar, donde la gente está más tranquila. Hay gente más de mi edad, no gente tan joven. Va más al otro lado, porque es donde está más la zona de ocio, discotecas y pares. Entonces, yo que vengo a buscar tranquilidad y relax, pues me vengo a esta zona. Bueno, pues ya estoy duchadita y arregladita. Me voy a ir a cenar. Os enseño lo que llevo puesto. No tengo luz aquí arriba. El flash no lo puedo poner, porque si no, pues se refleja en el espejo y no me veréis. Parecería una lucierna todo a mi alrededor. Llevo este monito, que lleva además bolsillos. Este bolsito que es súper cómodo, que es el único que me he traído para el viaje. Porque me parece que me pega con todo y es muy cómodo. Y nada, a ver dónde ceno. Luego os voy enseñando cositas. Me voy a cenar y a dar un paseíto. Total, no tengo reserva, pero no pasa nada, porque voy sola. Y para una persona sola, enseguida se encuentra a mesa. Buenísimos días. Hoy a martes. Hoy me he levantado súper temprano para aprovechar bien todo el día de playita. Que como son cuatro días, pues tengo que aprovechar al máximo. Prefiero madrugar para que me cunda y disfrutar de lo que más me encanta, que es estar en la playa. Ya estoy preparadita. Os voy a enseñar qué es lo que llevo en la bolsa. Que por cierto, luego cuando venga mediodía a comer, os voy a enseñar lo que me he traído para estos cuatro días. Y así, pues si tenéis dudas que llevar, os que cargar, pues si os puedo ayudar y facilitar un poco la vida. Porque a mí me ayuda un montón ver vídeos de otras compis y me dan un montón de ideas que a lo mejor a mí no se me hubiera ocurrido echar en la maleta. Vengo en la bolsita. Va a ser a listas generales. Luego voy a probar así una visión rápida. Llevo mi libro, el último libro de Valeria. Una sopa de letras. La revista Saber Vivir que me encanta. Mi neceser. Aquí unas patatuelas. Y la toalla. Y luego os enseñaré todo lo que llevo aquí. ¡Gracias! Te comas lo que te comas. Con estas vistas, todo sabe. Muy rico. El poque es de salmón ahumado. Lleva mango, lleva lalga, lleva pepino, lleva el salmón y el arrocito. Y la salsa, pues, no lo sé. Aparte de soja que llevaba, yo creo que llevaba también vinagre porque sabe, o es, o no lleva vinagre, solo la salsa. Y lo que le da el toque al vinagre es la cebolla morada encurtida. Está brutal. Los 5,50 euros que te cuesta, está genial. Además lleva, a ver, 400 gramos. No está nada malo. Bueno, aquí os he colocado, espero no se caiga el teléfono. He inventado por aquí un trípode y una zona donde poneros para charlar un ratito. Bueno, me he venido cuatro días aquí a Benidorm. Mi chico me ha regalado este viaje. Me he venido sola. El jueves me dijo, te he cogido un viaje para que te vayas. Todavía me quedaba jueves y viernes por ir a trabajar. Porque por circunstancias laborales mi chico no lleva mucho tiempo en su trabajo, cambió de trabajo y no tiene vacaciones. Este verano le toca currar y me dijo, pues no por ese motivo, tú te vas a quedar sin vacaciones en cuestión de salir a la playa. Y como yo no tenía pensamiento de irme para nada, yo me iba a quedar descansando en mi casa, pues disfrutando de Guadalajara, de Madrid. Y, pues bueno, quedamos que algún fin de semana, porque él sí trabaja de lunes a viernes, nos haríamos una escapada a la playa. Pero dijo, no. Llevas dos años sin salir de vacaciones. El año pasado, por mi cuadro de vértigos, que estuve diez meses de baja, por eso tuve un año malísimo. Y me ha dicho que este año me merecía irme de vacaciones. Que como yo no iba a tomar la iniciativa, me ha obligado. Me ha dicho hasta de la manera más fácil que te vas. Me ha cogido un billete de autocar. Me he venido en autocar. Vine ayer lunes 10 de julio. Que es mi primer día de vacaciones. Y me regreso el jueves por la tarde-noche. Cojo el autocar de vuelta. Y, pues aquí estoy. Me apetecía mucho compartir con vosotros, sobre todo esta experiencia, porque es la primera vez en mi vida que me he ido sola de vacaciones. Nunca he viajado de vacaciones sola. Siempre he ido con familia, amiga, mi madre, mi acompañada. La verdad que está siendo una experiencia que me estoy sorprendiendo a mí misma. Me estoy conociendo a mí misma. Estoy muy a gusto. Lo recomiendo al 100%. Porque, pues eso. A veces las personas necesitamos esto, aunque no nos demos cuenta. Nos damos cuenta y lo valoramos cuando lo estás viviendo. Y digo, voy a compartir, pues como me he organizado, eso sí, poco tiempo. Porque ya os digo que el jueves pasado fue cuando me dieron la noticia de que tenía programado este viaje. Yo trabajé hasta el viernes el último día. Y en el fin de semana, pues me preparé la maleta para venirme el lunes a las 9 y media de la mañana. Cogí el autobús para venir. Y os voy a enseñar qué es lo que me he traído en mis tres necesarios. Uno para la playa, otro de maquillaje y otro, pues de higiene personal. Y voy a empezar por el de la playa. Además, os lo voy a enseñar tal cual. Me cogí este neceser en Mercadona. Me encanta porque es todo caladito. Así si entra arena, pues toda la arena cae. Me gusta un montón. Viene con otro que ya os lo enseñaré cuando vaya a casa. Que es así alargadito, muy mono, en color violeta. Es de Matilda. Y os voy a enseñar qué es lo que llevo. En primer lugar, las gafas de sol. Mi rival. Para el pelo me compré este protector solar del cabello. Que lo puedes usar en mojado y secos. De la conexión mono y te has sacado Mercadona. Me encanta el olor. Huele fenomenal. Huele a verano. Me deja el pelo súper bien, súper hidratado, súper suavecito. Yo lo que hago es que cuando salgo de la playa, de lo que es del mar, porque yo soy... Hay dos tipos de mujeres o de personas. Porque, bueno, los hombres no tanto. Las mujeres lo veo más. Por eso voy a hablar más de las mujeres. De las que no se mojan la cabeza cuando se bañan y de las que nos mojamos la cabeza. Yo soy de las que me mojo la cabeza. Porque me da la sensación que cuando no me mojo la cabeza, como que no me refresco. Sigo con calor, con mucho calor aquí en la cabeza, en el cuero cabelludo. Sigo, no sé, me siento que no me refresco. Entonces, como yo soy de las que me mojo la cabeza, pues tengo que cuidarme mucho más el cabello, ya que llevo mechas. Y, pues claro, con la sal, la arena, el sol, pues si no me cuido... De por sí hay que cuidarlo, aunque no te mojes el pelo, pero mojándotelo mucho más. Y si llevas tinta y mechas, más. Entonces, por cierto, dejármelo en comentarios. ¿Tú de qué tipo de mujer eres? ¿De qué equipo? ¿De las que se moja la cabeza cuando se baña? ¿O de las que la llevas recogida y no se mete la cabeza ni aunque esté 10 horas en la playa? Cuéntamelo, que así os voy conociendo un poquito más. Pues bueno, yo lo que hago es que me quito la coleta, porque también me baño... Uy, que se me ha caído el peine. Ya. Me quito la coleta, me echo bien todo el producto, lo reparto con este peinecito que me vino en una de estas cajas de suscripción. Se llamaba así. Y la verdad que muy bien. Cuando ya me lo dejo casi secar un poquito, me lo vuelvo a recoger. Y me encanta. Luego, me compré en Mercadona este protector solar de tacto seco, con acelerador del bronceado de 30, de protección 30. O sea que cada media hora hay que estar aplicándoselo, que es el factor que tiene. Para la cara cogí este en stick. La verdad que me está gustando un montón. Se aplica fenomenal. De momento no me noto que me haya achicharrado mucho la cara. Porque este año iba con mucho miedo, ya que he estado dos años sin exponerme nada al sol. Pero nada, nada, nada. Los 10 meses que estuve de baja por vértigos no salí prácticamente los 10 meses de mi casa. Porque les costó mucho encontrar el origen. Bueno, por ahí en anteriores vídeos expliqué todo lo que me había pasado. Que fue cuando después de todo eso decidí abrirme el canal. Y bueno, este me ha gustado mucho. Es de 50. Creía yo que iba a ser más pegajoso. Porque al principio cuando te lo aplicas en barra sientes así como un poco pegajoso. Pero luego enseguida se calienta con la cara y el sol. Y fenomenal. También llevo un protector labial. Para protegerme los labios. Y sobre todo que no me salgan calenturas. Porque hay a veces que de la exposición al sol dan calenturas en los labios. Y esto me lo evita. Una pinza para el pelo. Unos chicles. Unos tapones para los oídos. Porque como mis vértigos vinieron de origen del oído. Me da mucho miedo y como me sumerjo mucho, mucho, mucho la cabeza que me encanta bucear. Pues me compré estos en la farmacia. Son de estos que cuando los mojas y los calientes un poquito de la mano son como de cera. Y me están yendo fenomenal. Luego llevo mis cascos. Un bolígrafo para hacer sopa de letras que me encanta. Y un monedito para meter el DNI. Y el dinerito. Viene además haciendo... Esto me lo compré aquí además en un bazar chino. Aquí meto las moneditas. Y aquí el DNI con el dinerito. Y todo eso lo llevo en el neceser de playa. Ahora os enseño el siguiente neceser. Os voy a enseñar el neceser de maquillaje. Yo me cogí este de una colección que sacó Mercadona, creo que fue en Navidad. Porque me parece súper práctico. Porque aquí abajo lleva las brochitas. Y vienen las brochas necesarias para hacerte un look completo. Yo la verdad que aquí me maquillo muy poquito. Me gusta un poquito lo que es los ojos. Me doy un poquito de sombras, rímel. La raya de la marca de agua. No llevo nada de maquillaje. Un poquito de coloretes de estos luminosos. Y los labios. En la cara no llevo nada. Aunque trae... Mira. Estas son dos de rostro. Estas para productos en crema. Estas en polvo. Trae una biselada. Una para difuminar. Y dos para las sombras. Con esto suficiente. También tengo el pequeñito que os enseñé por aquí. Pero como quería traerme una paleta de sombras. En ese no me cabía. Si hubiera sido para un fin de semana solo. Si me hubiera llevado este. Pero ya cuatro días me apaño mejor con este. ¿Qué llevo aquí? Pues me he traído... He cogido esta paleta de Mercadona de la Marine. Porque los colores que hay me encantan. Sobre todo porque hay muchos doraditos. Y ahora que he cogido colorcito. Pues me gustan un montón los tonos más marrones y dorados. Dos máscaras de pestañas. Estas de... Uy, bueno... Alas de mariposa. Casi sale volando. Y esta otra. De esta otra colección. Que saco Mercadona. Las voy combinando cada día. Me he hecho una. Esta sombra en stick. De Mercadona también. Que me gusta a veces ponérmela de base. Para luego echarme las sombras. Pues con glitter encima. Para que se adhiera un poquito más. Para el rostro siempre llevo esta. Aunque ahora no la estoy prácticamente utilizando. Porque como voy con el protector solar ya echado desde que salgo del hotel. Pero bueno. Sobre todo para cuando vuelva de viaje. Pues para ir más hidratadita. Y con un poquito... No sé. Es que esta te unifica mucho el tono. Me gusta porque tiene un toque de color que te unifica el tono. Y te deja un brillo en la cara muy bonito. Y no sé si me lo echaré a la vuelta. Yo por si acaso me la he traído. Luego por aquí el lápiz de cejas. El mío es el número... Dos. A ver si se ve ahí. Creo que sí. Es el número dos. Me he comprado de esta última colección. Este en retráctil en verde. Es muy bonito. Me gusta mucho. Además es resistente al agua. Mirad que color más bonito tiene. Espero que me aguante la luz. Porque no sabía dónde poneros para tener buena luz. Siguiendo con los ojos también me he traído este otro verde que también es... Este lo que pasa es que no tiene glitter y el otro sí. Son dos verdes totalmente diferentes. Pero este también es de larga duración y me gusta un montón. Son dos lápices de ojos. Uno marrón y otro negro. Este delineador de NYX en azul que me encanta. Me chifla. Os voy a enseñar. Es además con un pincel súper finito y tiene un color precioso. Se aplica súper bien porque es... Mirad. Es de pelitos y se aplica muy bien. Este también me gusta mucho utilizar solo esto con la... Con la máscara de pestañas. Para el rostro me he traído el colorete número uno. El que imita al órgans de Nars. Este. Que también me da pues mucha iluminación al rostro a la morenita. Unas pinzas de depilar. Dos lápices de labios. Este es de Kiko. Es así en color. Que es el que llevo. Un color burdeos. Muy bonito. Que lo combino. Con... Este es de los Color Fix. El número dos. Me gusta perfilármelo y combinarlo con este color. Queda muy bonito. Y el otro es... Este es el número siete también. Este también es muy bonito. Que también me lo... Me lo combino con el Color Fix. Este es el número uno. Es más marroncito. Para cuando voy maquillada más con los marrones. Lo siento por la luz que no se puede ver. También, también... Este... Me perfilo, me relleno el labio con este. Y lo combino con este... Voluminizador Gloss. Este es el número... A ver que lo vea. Creo que se ha borrado el número. No lo veo. Creo que era el número uno también. Creo que era el número uno. Este también es... Queda muy bonito. Este... Este queda muy bonito. Encima... De este delineador. Queda muy chulo. Me gusta un montón. Y... Bueno... Pues de maquillaje. Me trae todo esto. Voy a recoger. Que os voy a enseñar. El tercer neceser. Que es el de higiene personal. Tercer neceser. Este es un neceser que me compré. Hace muchísimo tiempo en Primar. Venía con otros dos neceseres. También transparentes dentro. De tres tamaños diferentes. Y este era el más grande. Y os voy a enseñar. Que es lo que me trae. He reciclado... Este... Este bote del bifásico. Que por cierto me lo he traído también. Aquí está. Porque Juan Carlos tenía... Que recién compradito. Y no se le había llevado al trabajo. El gel este familiar. Que hay en Mercadona Grande. Que huele a tropical. A frutas. Si encuentro por ahí una foto. Lo dejaré por aquí. Y total. Para venirme yo sola cuatro días. Digo pues... Me voy a rellenar. Este botecito. Que me ha ido fenomenal. No me he tenido que comprar nada más en el chino. Por eso me gusta guardarlos y reciclarlos. Porque para estas cosas vienen muy bien. Y este es el gel. Para cuidado del cabello. Pues tengo... Esta colección que no podía faltar. Que es la... Que es la... Ples Repers. De Mercadona. La he vuelto a reponer entera. Porque... Está siendo mi preferida. Y como no aquí en la playa. Que hay que darle un extra de hidratación a mi cabello. Pues... Se ha venido conmigo. Y... Y... Lo estoy usando todos los días. Y me encanta. No me noto el pelo. Nada, nada de reseco. Ahora porque llevo un poquito de producto. Y que por cierto. El activador de rizos de Mercadona me lo había traído. Y he tenido mala suerte. Que el dosificador. Pues será de la maleta de golpes de tal. Se me ha roto. Y... Creo... Que... Voy a echarle un truquito que me he inventado yo. Que por cierto lo tengo aquí. Ya os lo voy a enseñar. Me compré este After Zoom. De gel de aloe vera. Que me está encantando. Porque no es nada pegajoso. Es en formato así. Gel. Cunde una barbaridad. Hidrata un montón. Me lo he hecho por todo el cuerpo. Es súper refrescante. Y aquí porque no tengo nevera. Si tuviera nevera lo metes en la nevera. Y esto es una maravilla. Y... Lo voy a aprovechar. No me voy a comprar ningún botella para no irme más cargada. Lo voy a aprovechar para echármelo en el pelo. Porque yo... He tenido geles de aloe vera. Es un fijador más natural. Y lo voy a aprovechar para echármelo en el pelo. No me voy a comprar nada más. También me he traído... Este de 48 horas el invisible. De Mercadona. En Rolón. Me gusta un montón como huele. Esta pasta de dientes blanqueante. Que también me está gustando. No la había probado. Y digo... La vi el otro día. Digo... Como me gusta ir cambiando. Digo... Usaba la de bicarbonato. Digo... Ahora voy a aprovechar y voy a... A cambiarla. Y me está gustando mucho. No pica mucho. Está muy bien. ¿Cómo no? Porque como fue un viaje programado tan express. Para darme la sorpresa. Me tocaba darme el tinte. Y dije... Mira... No me voy a dar el tinte total. Como yo soy... Pues como os he dicho antes. De meterme mucho la cabeza. Cada vez que me baño en el mar. Luego me escupe mucho el tinte. Se me aclara. Me queda un color feo. Digo... Mira... Me voy. Me apaño con el retocador de raíces. Que el mío es el... Castaño. ¿Veis? Me retoco la línea central. Que es lo que más se me ve. Que luego en la playa con los baños me sale todo. Y se me ve. En la playa me da igual. Pero ahora cuando salgo a darme un paseíto toda mona. Pues me cubro las raíces con esto. Nadie sabe nada. Y a mí me hace el apaño. Y cuando vuelva de vacaciones ya me daré mi tinte. También... Esta vez... Decía... Bueno... Si no me... Se me ha roto lo del rizador de... Del pelo. Lo del... El producto. Me traje este aceite también. Que controla el frizz de... Pues así. De la humedad del mar. Y te deja el pelo más liso. Si mañana veo que no me funciona al echarme esto en el pelo. Pues probaré a dejármelo liso. Y si no. Me hago una coleta. Y punto. Que... Que no me importa nada. Que he venido a relajarme. Que no me voy a estresar. Que si se me ha roto el cacharrillo del difusor ese para echarme el producto. Pues no pasa nada. No me voy a comprar otro. No me voy a gastar más euros. Y ya me apañaré yo con los pelos para ponérmelo de cualquier manera. Un peine. Este de tenedor. Un espejito. Por si me tengo que retocar los pelitos de las cejas. Esta maquinilla que es de Mercadona. Que me ha gustado un montón. Porque viene con su fundita. Trae el jabón ahí. Viene con un montón de cuchillas. Que es de 5 cuchillas. Me ha gustado mucho. Para viajar va fenomenal. Incluso para llevarlo ahora en el bolso en verano. Nunca se sabe. Viene muy bien. No me acuerdo el precio. Todo esto cuando vuelva a casa. Pues ya en otro blog os enseño lo que me costó en su día. Me he cogido un par de cepillos de dientes. De estos. Medio. Yo me he cogido el rosita. Como no había individuales yo me los he traído todos para abrirlos aquí. Gomas del pelo. Que también tengo por aquí. Y en este cajón. Porque el baño es chiquitito. Que por cierto os enseñaré la habitación. También. Este cepillo que me compré en Alehop. De silicona. Que me está gustando un montón. No. No te tira del pelo. Y. Va fenomenal. Y bueno. Todas estas cositas. Me he traído. Yo lo comparto porque. A mí me ha ayudado un montón a coger ideas también de otras compañeras que suben vídeos. Y digo pues mira. Les voy a enseñar. Mis tres neceseres que me he traído. Para una escapadita de cuatro días. Pues me voy a cambiar. Porque ahora ya dentro de un ratito. Me voy a ir a cenar. No sé dónde cenaré. Luego lo enseñaré. O lo compartiré por aquí. Y os enseñaré en el espejo. Como ayer. Que es lo que. Me voy a poner. Y voy a recoger todo esto. Y luego nos seguimos viendo. Yo os sigo enseñando. Un poquito de venidor. Que para mí es precioso. Y me encanta. Que os voy a decir. Que yo he vivido de pequeña con mis padres. Ocho años aquí. Por eso Juan Carlos me ha hecho el regalo del viaje aquí. Porque sabe que aquí tengo mucha nostalgia. Tengo muchos recuerdos. Buenos. Tristes. Porque mi papá no está. Entonces me acuerdo mucho de él también. Me falta mi papá desde hace 12 años. Y bueno. Pues eso. Son sentimientos encontrados. De mucha felicidad. Un poquito de melancolía. De algún recuerdo que otro. Pero. No pasa nada. He venido a disfrutar. A relajarme. A tener paz mental. Y a conocerme un poquito más. Yo también. Aquí con la poca luz que tengo. Es lo que hay. No os puedo. No puedo hacer más. Esto es lo que me he puesto hoy. Para salir. Esta camisola. Que me encanta. Porque lleva así. Colita por detrás. Es más larguita. Con estos pantalones súper cómodos. Repito. Con las sandalias. Me las voy a poner los tres días. Porque son súper cómodas. Elegantes. Le dan un toco de brilli brilli. Me las compré. Por cierto. Aquí en Benidora. Hace cuatro años. El bolso. El mismo. Porque. Es el que me he traído. Y ahora. Pues. Me voy a ir a cenar. Que además. Tengo antojo. De comerme una sepia a la plancha. Con una ensalada mixta rica. Y luego. De postre. Me daré una vuelta. Hasta una heladería. Que me gusta mucho. Que está. En la otra playa. De Levante. A degustarme. Un heladito. De dos bolas rica. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.